Bien, continuamos aquí en su programa la expresión de la tarde, yo tengo dos temitas breves que quiero compartir. El primero está relacionado con la nueva saga que es la Junta Central Electoral y las violaciones. ¿Por qué? Bueno, porque a solicitud de la Junta Central Electoral, como si se tratase de una sátira, los principales partidos políticos acudieron hoy por ante el salón grande de la Junta Central Electoral. ¿A analizar qué? Analizar que todos han violado las leyes electorales y del partido político y están en campaña a destiempo. A esta actividad, como habría de esperarse, fueron los principales líderes y representantes de los partidos políticos. A verse las caras, quizás tenían algún tiempo sin verse, pero es una flagrante muestra de descaro de todas las dirigencias partidarias. La reunión que allí hubo. ¿Por qué? Porque no era justo ni necesario en un país en el que se busca adesentamiento, que se busca que las instituciones tengan valor, que se busca tener una Junta Central Electoral que responda a los estándares que demanda la democracia, comenzar entre todos ellos a violar la ley de partidos políticos y la ley electoral, y ahora llamados por la Junta Central Electoral, se sientan allí a tratar de buscar una solución al problema. Un problema que está solucionado en la ley, pero que no hay posibilidad de implementación de la ley por una razón simple. La ley tiene varios requisos, pero además, esos señores de la Junta Central Electoral fueron puestos por ellos mismos, sobre todo por los tres principales partidos políticos. Entonces, ¿cómo es posible? Y esto es lo que yo quisiera que la gente tome en cuenta a la hora de seleccionar quiénes serán los funcionarios que dirigirán cualquier ámbito del país. En este momento, la Junta Central Electoral quisiera hacer algo hasta para validarse, hasta para decirle al país que no, que ellos no son responsables de absolutamente nada. Pero no puede. ¿Por qué? Porque uno le debe la vida a Luis Abinader, el otro le debe la vida a Leonel Fernández, el otro le debe la vida a Danilo Medina, la vida política, me refiero, en la Junta Central Electoral. Y como están divididos, nadie hace absolutamente nada. Pero bien, esos señores se reunieron esta mañana, y cuando llega la prensa, lo primero que hacen es acusarse y contraacusarse. La fuerza del pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana acusan al PRM de ser el primero. El PRM fue el primero que comenzó a hacer la campaña de tiempo, y argumentaron cosas lógicas y algunas ilógicas. Las ilógicas, me parece, por ejemplo, tratar de decir que es campaña política cuando el presidente sale a inaugurar cosas. Podría tener, digamos, un plus político, pero no es campaña política que el presidente durante un año haya inaugurado cosas. Y el PRM, bueno, se defiende y acusa entonces a la fuerza del pueblo y al PLD. Dice que, como es política, que quienes han hecho política es precisamente partidos que han elegido candidatos fuera del periodo, refiriéndose, obviamente, al Partido de la Liberación Dominicana. Y a Leónel Fernández, que ha dicho, Leónel Fernández, que en ningún momento ha promovido candidato. Claro, Leónel no va a promover ningún candidato porque él es el candidato. En la fuerza del pueblo no hay ningún candidato que se promueva ni que lo promuevan por ahora. El único candidato que hay que promover y que se está promoviendo total y absolutamente todos los días es Leónel Fernández. ¿Está bien? ¿Está mal? No, pero esa es la realidad. Entonces, es para que ustedes vean cómo tres sinvergüenzas partidos políticos, cómo todos los partidos políticos de nuestro sistema, sinvergüenzas todos, van a la Junta Central Electoral a validar sus inconsistencias legales, a validar ese desorden que tienen, a validar ese descaro que presentan contra la sociedad dominicana y no quieren que nadie diga absolutamente nada. Y digo esto porque para muestra más, basta un botón. ¿Cuál es lo que ellos se dicen? En ese pugilato entre ellos, todos admiten que se ha violado la Constitución y las leyes. Y en esa violación a la Constitución y las leyes, ellos se están admitiendo. Por eso es que me parece total y absolutamente irresponsable, total y absolutamente irresponsable en la actitud de los partidos políticos respecto del inicio de la campaña a destiempo. Todos, todos sin sacar absolutamente a ninguno. Y me parece de muy mal gusto, me parece total y absolutamente desagradable ver que la Junta los convoque a ellos para que entre ellos se miren la cara y uno le diga al otro cuál es más responsable que el demás. Solamente en un país de M como este ocurren este tipo de cosas, en la que los partidos políticos nos acostumbran a eso. Porque ciertamente la ley tiene algunas antinomias, hay algunos gazapos legales que permiten retruécanos por donde los partidos puedan caminar y eludir, evitar el rigor de la ley. Pero ir los partidos políticos, sentarse todos juntos y decir que no, que el responsable es el PRM que comenzó primero, que no, que el PLD fue quien sacó un candidato. Todo es eso, es un descaro olímpico que solamente ocurre en una sociedad como la nuestra. Y en medio de todo eso está la Junta Central Electoral, el presidente de la Junta. Lo primero es que el artículo 211 y 212 de la Constitución establece cuál es la prerrogativa de la Junta Central Electoral. Consecuentemente, ni en las leyes del partido político ni en la ley electoral está estipulado que para la aplicación de la ley la Junta tiene que llamar a los señores de los partidos políticos. El que viola una maldita ley sencillamente hay que aplicarle el peso de lo que dice la ley. Pero como dije en principio, y parecería una contradicción, es casi imposible. ¿Por qué? Porque ese conjunto de hombres y mujeres que hacen la Junta Central Electoral se deben a Leonel Fernández, a Luisa Binader, a Danilo Medina. O sea, que todos tienen cuota ahí. Claro, entonces en la medida en que hay una cuota, ¿cómo diablos te castigo? Aún cuando quiera. Exacto. Porque hay un ribete hasta de agradecimiento, que solamente los malagradecidos no lo conocen. Pero ese es el principal hándicap, ese es el principal meollo que tiene, la situación política que nos ocupa en estos momentos. El descaro con que los partidos políticos quieren coger de pendeja a la sociedad, tirándose los unos a los otros, su responsabilidad ante una Junta totalmente menguada, sin capacidades de hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque también su mandato constitucional es el de arbitrar y dirigir los procesos electorales. Adolfo, ¿pero qué salió de ahí, Adolfo? Adolfo, ¿y comienza? Iba a salir, hermano, que tenían muchos que no se veían entre ellos, se abrazaron, se besaron, y se acusaron, y se contraacusaron. Un escenario perfecto para volver a ver al exfiscal. Mira, Guillermo Moreno, pero con la admisión de las faltas, ¿no puede hacerse nada? Porque cuando tú dices, ¿cómo que usted dice? A confesión de parte, relevo de prueba. Eso no es tan simple, eso era antes. Porque yo lo grabo. Ellos aceptaron ahí, pues, miren, si ustedes saben que lo están violando, vamos a sancionar. No lo aceptaron propiamente, pero quedaron... Evidenciados. Es admisible. Evidenciados. Exactamente. Quería decir eso sobre ese tema, porque ya está bueno de que nos cojan despendejos. Pero, a una cosa, no metas, por favor, todos los partidos en el mismo Macuto. No los metas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo te voy a decir por qué si lo meto. En el caso del PRD, hemos tratado, en contra de mi voluntad, todavía hace tres días tuve un mal gusto, una discusión no muy grata, con el ingeniero Miguel Vargas, porque yo creo que nosotros debemos hacer lo mismo que están haciendo nosotros. ¿El qué? Hacer, violar la ley. Pero claro que sí. Claro que sí. Ellos están en la palestra nacional. Y nosotros acabamos de hacer un acto en Barahona, que llevamos dos semanas buscando un local cerrado para que se cumpla las condiciones. Vamos para Santiago y tenemos que pagar un maldito auditorio de 700 mil pesos, porque hay que buscar un local cerrado. Y esta gente coge el Palacio de los Deportes y se lo aplauden. Eso tú lo dices ahorita en tu tema. Ahí mira, tranquilito. Porque es otro tema. Te digo, ¿por qué otro tema? No, porque hemos incumplido la ley. No, no, usted no la ha incumplido por otra razón. ¿Por qué? Porque el PRM ni Miguel Vargas están en capacidad de salir a las calles. Nadie, nadie quiere PRM, PRD, digo PRD. Está en incapacidad de salir a las calles a defenderse. Te invito a que me acompañes el domingo a Santiago. ¿Pero tú me estás diciendo que usted no hace actividad? Es bajo techo. Ah, es que el problema no es el techo. Para cumplir la ley. Perdóname, es que precisamente el artículo... Pero los dirigentes internos, sin promoción y sin publicidad. Déjame terminar. El PRD no puede pagar una valla. Déjame terminar mi comentario. Déjame terminar el comentario. El artifugio que se ha parecido a lo legal es precisamente el argumentar los espacios cerrados. Cerrados o sin cerrados. Se está haciendo proselitismo político. Ese es el hándicap, ese es el fondo del asunto. Y de eso es de lo que estamos hablando aquí. Pero, señores... Poco importa que tú lo hagas encerrado en tu casa o que lo hagas en el Centro Olímpico. No, pero no es eso. ¿Por qué? Perdóname, pero para un paréntesis ahí, patrón. No, mira. Mira, mira, mira qué es lo que es campaña de tiempo, Adolfo. Doctor Valerio, un minutico nada más. No, no. Que... Leonel en un acto público anuncia que va a contratar 300 vallas para colocarla, para promover el partido. Bueno, pero nadie... Y resulta, perdóname, y resulta que lo que aparece en las vallas es la foto de Leonel promoviéndose. Uno. Dos. Que el PRM coja la autopista Duarte y la llene de vallas de Luis Abinader con una campaña de Somos cerca de ti. Incríbete, ven. No puede ser, patrón. Ahora... Criticamos al PLD porque engañó la ley. Mira, yo te vuelvo a decir y quiero concluir con esto porque quiero abreviar porque tenemos invitados que la ley tiene algunas antinomias, algunos gazapos, algunos requisos que permiten por él poner como si fuera legal una ilegalidad. Pero en el fondo todos ellos saben que son unos violadores consuetudinarios. Para que ustedes vean, señores, para que ustedes vean lo especial. Aquí la ilusión no existe. Para que ustedes vean lo especial que es este país. ¿Qué hizo el PLD? ¿Qué fue lo que hizo el PLD? Engañar la ley. Una consulta, ¿verdad? Sí. Entonces, una persona que no es un candidato oficial ya eligió al jefe de campaña electoral. También de manera no oficial. Eso se llama gazapos. Antinomia jurídica. La ley no definió de manera clara y espero que el abogado aquí de verdad pueda arreglar luz. El abogado de verdad. Nosotros no somos abogados de verdad. No, él es más abogado que yo. Yo admito. Un tipo curtido en las líneas. Mire, de manera breve me quiero referir a algo que mi colegio de abogados ha salido a defender. Yo quiero saber cómo diablos y con quién diablos que Surum consulta para tomar decisiones. porque todas las decisiones si son casi diarias él habla a nombre del colegio y a mí nunca nadie me ha consultado. Surum. Él dice y se opone al ministerio de justicia con unos argumentos que podrían tener algún tipo de valor. Por ejemplo, que la constitución en el artículo 73 habla. Hay que modificar. Eso es lo que decíamos ayer. Hay que modificar. Hay que modificar. Sin embargo, una cosa es modificar la constitución para crear el ministerio como tal y otra cosa es lo que hablamos que es el fondo del asunto. Que hay un procurador general independiente. Un fiscal general. Porque lo que da la constitución al presidente de la república es esa potestad de escoger al procurador general de la república que dependerá directamente de él. Pero además yo sigo y quiero terminar con esto. Que alguien me explique. Ok, modificamos la constitución. Pusimos un procurador independiente. ¿En manos de quién vamos a dar la lucha contra la delincuencia y la criminalidad? ¿Del ministerio público o del presidente? ¿Qué es el que hace el compromiso con su pueblo? ¿Qué es el que tiene que dar la cara? Cuando tú tengas un ministerio público independiente de toda potencia extranjera, poco te importa lo que pase en las calles dependiendo de quién dirige ese ministro. Eso sabe del Estado. Bueno, lo dejo hasta ahí porque tenemos un invitado de luz. Y el hombre tiró un Twitter durísimo esta mañana. Sobre ese tema. Yo lo que quiero que él me diga su valoración sobre Sadoc y la sentencia de Sadoc y quiero su valoración sobre ministerio público independiente. Vamos a una pausa. Estás en sintonía con Sadoc